Acompáñame a hacer esta decoración con flores en este aro de metal de 1.80 x 1.80 Vamos a agarrar 5 globos, los vamos a calibrar a 9 pulgadas y vamos a comenzar a hacer la flor Primero armamos unas duplas, luego le agregamos un tercer globo para armar un trío Y vamos a traer otras duplas para armar un quinteto, así como lo estoy haciendo acá Así como ese quinteto vamos a armar 2, porque vamos a hacer la flor con 10 globos R2 escalibrados a 9 pulgadas Miren aquí tengo ya mi primer quinteto, lo acomodamos, da a veces un poquito dificultad porque son 5 globos Ya traigo el otro quinteto, vamos a darle forma, siempre se desordenan un poquito pero ya al final lo podemos acomodar No olvides seguirme, darle like, compartir y guardar este video para que puedas practicarlo Ahora vamos a buscar una duplas, una pareja de globos que están calibrados a 4 pulgadas Estos son globos R5 Lo vamos a colocar en el centro del quinteto, ¿por qué? porque este va a ser el centro de nuestra flor Lo colocamos en la parte de arriba y lo vamos bajando hasta que nos quede en la parte de abajo Es decir que nos va a quedar el mismo centro por los dos lados Y acomodamos los globos, miren que es súper fácil Este es un color fashion naranja, para las flores vamos a utilizar fashion naranja y fashion orquídea morada Son 3 flores que vamos a utilizar por cada color, o sea que serían 6 flores Así como esta vamos a hacer 6, 3 y 3 y las vamos a colocar en el aro Vamos a empezar con el fashion orquídea morada Estos son globos de la marca Sempertex Me preguntan mucho que globos utilizo, utilizo globos de la marca Sempertex Entonces acá simplemente colocamos la flor Si te da dificultad lo amarras con un globo 260 Aquí vamos a armar tríos que están calibrados a 9 pulgadas De estos tríos son 16 que equivalen a 48 globos Miren que simplemente es colocar el trío en el aro y darle vuelta Lo entrelazamos para que él no se vaya a soltar y listo Así lo vamos a hacer todo Vamos a colocar entonces el trío por un lado Y ahora me vengo a traer el otro trío ¿Para qué? Para que la flor me quede fija Ella se mueve un poquito Pero mientras estamos en este proceso acomodándola Ya se va a quedar quieta Como les había dicho pueden utilizar el globo 260 y amarrarla Yo pongo el pie acá en el aro de metal Como lo están viendo es para que el aro no se me ruede Porque siempre estamos haciendo un poquito de fuerza Y así la estructura no se corre Miren que es súper fácil Y ya que voy a hacer voy a ir colocando los tríos Voy a colocar de a 3 y de a 2 tríos Este es un color verde fashion lima Perdón es un color fashion verde lima lo dije al revés Miren que simplemente es colocarlo y entre globo verde y globo verde Vamos a colocar una flor Acá de separación van a ser 3 tríos de ambos lados Los colocamos y listo Esta es una decoración que puedes hacerla para un cumpleaños Para muchas temáticas Es básicamente el mismo proceso para todo Es colocar la flor Ayudarnos con el trío para que ella no se corra Y listo Miren como nos va quedando Queda muy linda Si no tienes estructura la puedes hacer en semiarco También te da para hacerla Claro ahí si no haríamos tríos sino que son cuartetos Para que te de la forma Y miren como va quedando es linda Simplemente es colocarla Ya al final si te da dificultad que las flores se te corren Se te mueven un poquito Simplemente es colocarle globo 260 amarrarla Y listo No olvides seguirme, darle like Compartir y guardar el video para que lo puedas realizar Miren que ya estamos terminando toda esta parte De colocar las flores y colocar esos tríos Y ahora que voy a hacer Voy a colocar esos detalles Ya saben que los detalles Esos de globo los hago Tres pompazos Le coloco un caucho O una liga número 18 Y lo voy a colocar Para tapar esos detalles Esos espacios Esos huequitos Que se le ven a la decoración Miren como lo voy haciendo De esos globos Utilice ocho tríos Y miren como queda esta decoración De hermosa Una temática distinta Será hasta la próxima Chao 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 Chao